Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon el sentido de sur a norte de la Autopista del Sol este domingo, a la altura del Parador del Marqués, para pedir acuerdos concretos de diversas mesas de negociación con funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero. El director de Gobernación del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros, acudió al lugar para ofrecer una mesa de diálogo para este lunes a todos los jóvenes de cuarto año de esa escuela, en la que estarán presentes funcionarios del sector educativo y de la Secretaría General de Gobierno. Con los jóvenes de cuarto año de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, que tienen un problema de comunicación con algunos funcionarios de la Secretaría de Educación, el día de mañana van a tener una reunión para atender el planteamiento de sus demandas, ya están liberando la viabilidad, como usted lo puede ver, y vamos a estar en seguimiento, mañana de la reunión va a haber una representación de la Secretaría General del Gobierno con la finalidad y darles seguimiento a las demandas de los jóvenes alumnos de esta normal. Tras el acuerdo, los jóvenes subieron a las unidades de transporte federal en que viajaban y regresaron a su escuela por el nuevo libramiento a Tizcla. RTG Noticias, Felipe Zurita.